El hecho de que venga del Poder Ejecutivo Nacional este proyecto deriva de un acuerdo de las fuerzas políticas que integran esta Cámara. El consenso, el diálogo ha sido fecundo, ha sido productivo y ha logrado concretarse en un proyecto que entendemos reviste un cariz de excepcionalidad en el marco de la pandemia en el que nos encontramos. Y hoy, a un año exactamente de inicio de este nuevo sistema de funcionamiento, vía remoto y vía presencial y mixto para las sesiones, tenemos, entiendo una gran responsabilidad de ponerlo en tratamiento. Este consenso permite ganar tiempo, de eso se trata, tiempo a la pandemia, a ganarle cinco semanas y permitir que el proceso electoral no se desarrolle en los meses en que se incrementan las enfermedades infecciosas agudas y los virus respiratorios. Se trata de llevar adelante la elección de manera sanitariamente responsable, por eso celebramos el acuerdo previo y esperamos que en esta instancia pueda lograrse el mismo y podamos emitir dictamen al respecto.